Se cumpla el tiempo que está predestinado ya desde la fundación del mundo para él a través de la predestinación de Dios, no de la predestinación para salvación, sino para el acontecimiento, la palabra que estoy usando aquí es la palabra griega prorizo. Hago esta aclaración porque no hay predestinación para salvación, pero sí predestinación para tomar, para hacer, para un trabajo, para una obra, para un llamamiento. El anticristo vendrá y será el último de los gobernantes de los tiempos de los gentiles desde los ocho imperios, comenzando por Uldelo Caldeo, pasando por Egipto, pasando por Babilonia, pasando por los medos persa, pasando por los romanos, por los griegos con Alejandro el Grande, pasando por los romanos, llegando aquí a la pieza de la figura del sueño de la Bucanonosor, donde está el gobierno de Estados Unidos como potencia y donde se funda el imperio número ocho, que será el imperio de donde nace y viene el anticristo. Ah, ok, ¿por qué no ha venido? Primero, porque no se le ha venido a su tiempo. Segundo, porque hay varias cosas importantes que ustedes tienen que saber y es que hay quien lo detiene para que se manifieste como anticristo, que son dos cosas. Primero, el Espíritu Santo que está sobre la tierra y que está cuidando de su iglesia. Segundo, la misma iglesia, o sea, el poder del Espíritu Santo derramado entre el cristiano, no entre los templos, amigo televidente, sino en la iglesia, que es usted, el cristiano, el que cree en Dios, el que ama a Dios, el que ha confesado su nombre. Eso le impide que él sea manifestado y eso tiene que pasar hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, hay dos cosas importantes. La Biblia dice que el anticristo vendrá antes de que Jesucristo venga a la tierra. Ok, y dice, según la tesis, porque no vendrá antes que se manifieste aquel inico, el hijo de perdición. Ahora, vamos a ver una cosa importante y es el por qué va a pasar esto, y es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. O sea, pero la iglesia sí puede ver, o sea, nosotros podemos ver el surgimiento de este hombre, del gobierno de este hombre, que da comienzo de la semana número 70 con dos cosas. O el levantamiento de la iglesia, la parusia, o la manifestación del hombre de pecado, que no es anticristo todavía, sino como gobernante. Es muy importante que podamos entender eso. Así que, profesor, sería importantísimo decirle a la gente y a los cristianos que la iglesia no pasa la gran tribulación, pero sí puede ver la manifestación de este hombre como gobernante. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. Primera de Tazanolicenses 5, 1 al 9. Dice así, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Oiga eso. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sí, señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Sí, señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que ahí vemos claramente que la iglesia no pasa, Carlos, por la gran tribulación. Esa es una gran noticia. Esa es una gran noticia. Vamos a ver qué nos dice entonces, Primera de la Transolescencia 1, del 9 al 10. Es importante que podamos entender esto. ¿Cómo no? Dice así. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Así es que la iglesia, los santos, los que han creído, los que hemos creído, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no pasaremos por la gran tribulación. Así es que volvemos con este tema de por qué no ha venido el anticristo. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a dejarle a usted que respire, porque sabemos que usted está muy atento aquí. Así es que vamos a dejar que nuestro señor director le ponga unos consejitos ahí en este momento. Pausamos. Qué bien. Qué bueno. Muy bueno. La hermana de Daniel, los ocho imperios antes de la venida de Jesucristo. La construcción del tercer templo, la nueva Jerusalén, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la vaca roja, tu martillo y yo clavo, nueva teología del pensamiento posneo pentecostal, manual práctico para el ministerio juvenil, para trabajar con la juventud y adolescentes. Todas estas enseñanzas del Dr. Ramón Murray, usted las puede adquirir en nuestra página y recibirá bendición del cielo. El Ministerio Ancla de Salvación Internacional les ofrece estudios de teología acreditados a través del FEI Teológica Seminario. Les ofrecemos bachillerato en teología, maestría en teología, maestría en consejería cristiana, doctorado en teología, doctorado en consejería cristiana y muchos más. Además, le ofrecemos instituto bíblico para principiantes. Para más información, llámenos al teléfono 642-2218 o visite nuestra página web. Hola a todos, yo soy el Dr. Ramón Murray, este es su programa Conversemos en la nueva visión de la televisión cristiana, por supuesto, por alma visión, televisión cristiana a la manera de Dios. Estamos con el tema de hoy, la gran tribulación en la semana número 70 de Daniel. La pregunta del profesor era, ¿por qué no ha venido entonces el anticristo? Y el anticristo está porque sabemos que es un hombre muy versado que va a saber de política, de religión y de milicia, porque él va a tomar el poder político, militar, religioso. Pero, ¿por qué no viene y no ha llegado? No le ha llegado su tiempo y porque hay dos cosas que lo detienen, que son a su vez la iglesia y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la segunda de Tesalonicense, Carlos, en el capítulo 2, verso 3 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Adelante, señor profesor. Así dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aparece ahí, señor profesor, fíjese una cosa, que Cristo dice ahí, Pablo, Cristo no va a venir antes de que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Eso significa que antes de que Cristo venga a buscar su iglesia, este hombre se va a manifestar, no como anticristo, sí, pero sí como gobernante. Siga. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Exactamente. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Siga adelante a ver, a ver qué lo detiene. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Atiendan bien, amigos televidentes, ¿qué es lo que le detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea que es la apostasía. Sí, pero siga. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Muy bien. Hasta que él a su lugar...